Con motivo de la celebración del Día del Trabajador, tenemos hoy un programa especial, querido Henry, porque vamos a hablar de dinero. Recientemente, el Ejecutivo Nacional en Venezuela decretó un nuevo aumento de salario. Y eso pues tiene conmocionado un poco las redes sociales, preocupados a todos los empleadores, a todos los emprendedores que están también en ese proceso de saber si van a contratar nuevos recursos humanos, nuevo talento que aporte cada uno de los negocios o si prefieren quedarse así. Yo solito contra el mundo, como quien dice, para poder darle resultado de esos negocios que están empezando implementando. Fíjate que voy a comenzar el programa con tus palabras en el derecho. Todo depende. Hay quienes a lo mejor seguramente están celebrando este supuesto, y lo voy a poner así entre comillas, aumento salarial. Y hay quienes a lo mejor se están preguntando sencillamente cuál aumento salarial. Pero todo esto le vamos a dar respuesta el día de hoy aquí en este programa Modernizando el Derecho. Recuerden seguirnos por las redes sociales de la cuenta de Instagram, arroba Modernizando el Derecho, y disfrutar semana a semana a través de las plataformas digitales de Conectados TV. Si tienen alguna duda, algún caso, y yo sé que en la parte laboral se están presentando muchísimo, se han reactivado mucho los procesos judiciales, recuerden escribirnos a través de las redes sociales, la cuenta de Instagram, planteen el caso, y a través directamente de WhatsApp al 0424-731-3918. Porque muchos de los problemas que se presentan en materia laboral realmente se pueden evitar. Sí, señor. Pero vamos a comenzar. Estos nuevos acuerdos salariales, de verdad, vamos a definirlo primero. Este nuevo acuerdo que el día de ayer estaba presentando el presidente Maduro en cadena nacional prácticamente. Sí. ¿En qué consistió? Básicamente, él habla de un aumento de salario, él habló de un aumento del salario integral, pero no especificó exactamente los conceptos salariales, y es donde se presenta realmente la duda, y es donde yo siempre hago mucho hincapié del por qué el patrono pelea con el trabajador, y el trabajador trata de ejercer su derecho según lo que cree, y muchas veces no tiene la razón apegado a lo que está establecido en la ley. Y por eso a veces existen tantos conflictos con base al desconocimiento. Pero fíjate que ese desconocimiento, como lo llamas tú, no es ahorita, no es nuevo, no es porque hayan implementado este nuevo acuerdo salarial. Esto viene ya trayendo una cola, porque durante años este aumento salarial no está bien pautado, no está bien definido, no está, existen muchísimas inquietudes, interrogantes en cuanto a los empresarios, porque si la ley es buena para el empresario privado, ah, pero entonces sí, el público, ¿qué pasa? Es lo que nosotros llamamos las lagunas legales que quedan, y es lo que se ha venido presentando con respecto a lo que es el salario. En la locución de ayer, hablaba él que, bueno, el bono de guerra económica subía 90 dólares y el sexta ticket subía 40 dólares. Muy bien, pero resulta que el bono de guerra económica no lo recibe todo el mundo, eso no lo reciben todas las personas, o sea, todos aquellos que estén bajo relación de dependencia con empresa privada no los están recibiendo. Hay otro término que genera mucha curiosidad para aquellas personas que no están dentro del mundo legal, ni recursos humanos, ni de eso es el término indexación, que viene indexado, y eso es un cálculo que hay que estar haciendo constantemente, y todos radican algo, querido Henry, hasta que no salga la gaceta, donde se especifique los conceptos, la forma de calcularlo, quedamos todos, como decir, en el aire. Pero ya va, eso es otro, porque existe la inflación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ni siquiera en Venezuela podemos tener números, cifras exactas, de cuánto puede estar la inflación ahorita. Se presume, se dice, alguna persona a lo mejor afirma, pero, ajá, los datos reales. No, y es que una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es cuando tú sales a la bodeguita a comprar, ¿no? Porque cuando se sacan los cálculos, según los datos que el mismo Estado puede suministrar con respecto a la inflación, el valor del dólar y demás, el poder adquisitivo, igualito. Nosotros que estamos aquí en San Cristóbal, con los pesos, con los dólares, con los bolívares, la historia es exactamente la misma, ¿no? Entonces, existe, como decir, esa disparidad en el poder adquisitivo, en las lagunas que se están presentando en cuanto a las formalidades que se tienen que cumplir para que el empresario, el empleador pueda decir, ah, bueno, o sea, si a mí la Gaceta me dice que yo tengo que pagar son 40 dólares al tipo de cambio del día de Banco Central de Venezuela, pues lo hago. Pero cuando no me están dando la herramienta legal, ¿cómo yo me veo en la obligación? ¿Cómo yo lo voy a ejecutar? Porque es que yo lo puedo hacer como patrono, pero mi bolsillo, ¿cómo está? Ahora viene eso, y es importante lo que estás diciendo tú, como patrón, como empresario. Porque uno ve que constantemente mucha gente está bajando a la Santa María, muchos negocios están cerrando, empresas que se han ido de Venezuela, por situación país, por economía, lo que estamos ahorita tratando tú y yo, a todos los que nos están observando. Pero entonces, ¿qué pasa cuando a lo mejor las ventas no son suficientes y no podemos pagar eso al empleado? Entonces, ¿qué nos quedamos nosotros? Nosotros, mira, produciendo, aquella persona a lo mejor que produce algún producto, produciendo, empaquetando, vendiendo, tocando, es como los heladeros. Hago los helados, los empaco, toco la campanita, los vendo y los cobro. Y los salgo y los decoro y yo mismo la hago. Sí, porque no, no, no. Es que ahí es donde viene el punto real, y era precisamente, por eso es que queríamos profundizar este tema, porque como está tan reciente y estábamos esperando a qué va a pasar el primero de mayo, cuánto va a subir, se presenta una gran disparidad entre lo que el trabajador espera y entre lo que el patrón no puede dar. El Estado está haciendo su función, bueno, yo voy a decretar según las medidas que ellos estimen y crean convenientes, pero la calle es otra. Ahora, entonces, si yo tengo una nómina de cinco personas, en donde ahora tengo que pagar un salario, ojo, ojo con lo siguiente, porque aquí también voy a aclararlo, porque a veces uno también cae en el error. El salario mínimo no aumentó. No. El salario mínimo, según lo que expresó ayer, se comprende que siguen siendo 130 bolívares. Por eso es que esperar la Gaceta es tan importante para saber exactamente cuál es el concepto y cuál es el discriminado de los conceptos salarios. Y discúlpeme, tampoco incide en la liquidación del empleado. Y eso me lo vas a explicar ahorita más adelante, pero igual, porque mucha gente podrá decir, ah, no, yo gano 130 dólares. Sí, chévere, ajá. Y entonces mi liquidación tiene que salir por tanto. Y es que ahí es donde viene el punto del por qué ahorita se están activando, porque hubo realmente, como mi área es el derecho laboral, estuvo paralizado de que nadie demandaba, nadie hacía un proceso de reclamo, porque, ay, no, ¿para qué? Ahora se han activado, porque desde el punto de vista del trabajador, no, pues imagínate, si el sueldo mío son 130 dólares y con lo que me están liquidando, no, es que no es así. Pero resulta que su salario no era 130 dólares, es que las bonificaciones, bajo este concepto del Cestatique y de guerra económica, eso no entra dentro de la liquidación. Entonces el trabajador espera, en el momento que va a renunciar, un monto según lo que considera, pero la realidad del cálculo sale otra. Entonces es ahí donde un emprendedor, un empresario que dice, yo necesito para un puesto de trabajo dentro del proceso productivo que tú describiste de los helados. Ay, no, yo ya estoy cansado de verdad de estarme parando a las 4 de la mañana para poder hacer los helados. Voy a contratar a alguien aunque sea para que lo haga. Para que lo haga. Pero ¿será que sí será bueno? O sea, ¿será que es rentable? ¿Será que es que contratar a esa persona? ¿Cuántos helados tengo que vender para poder pagarle a esa persona? Y si después me demanda por una liquidación, ¿será que yo voy a estar en la capacidad? Entonces es ahí donde muchas veces los negocios sí pueden ser, o sea, la idea o el concepto de negocio sí puede ser muy buena, pero estos aspectos legales en cuanto a la forma de contratar, ¿cuánto es el salario? Si de aquí a tres meses el Estado vuelve y saca otro aumento o voy a estar en discusiones porque es que la Gaceta Oficial nunca salió, pero el trabajador tiene el derecho de ejercer su derecho precisamente a reclamar. Yo me voy a ver inmerso en un problema legal porque es que no sabemos realmente cómo es que se tiene que calcular. No solamente el problema es que a lo mejor legal podemos caer, sino que también ahora viene lo que es lo de la inflación que ayuda muchísimo más en este aumento y comienza los mismos empresarios a lo mejor a subirle al producto o servicio. Es que eso es así. Porque vivimos, ya va, es algo que no está especificado claramente, que no se entiende. No, y es que el proceso... Porque Gaceta Oficial no ha salido. No ha salido. Hasta antes de empezar a grabar este programa que hicimos la investigación, Gaceta Oficial no había salido. Entonces, hasta que eso no se dé, nosotros no sabemos exactamente cuáles van a ser los conceptos. Pero olvidémonos un poquito de la liquidación. No seamos tan fatalistas y que nos vayamos siempre a que es que en el momento en que la relación laboral termina. Si yo tenía un plan para este primer trimestre, este primer semestre, bueno, yo voy a pagar 40 dólares en sexta ticket, vamos a suponer. Ahora me los están subiendo a 60, a 80. Un número, un ejemplo. O el sueldo subió y ahora tengo más. Entonces, ¿en qué momento, bajo la situación económica en la que estamos, tengo que producir más para poder pagar esa diferencia que no estaba dentro de mi presupuesto? Y repito, que no están dando los números en las empresas con respecto a las ventas. De ahí es donde viene, que es lo que originalmente nosotros estábamos hablando, las nuevas formas de contratar. Ya una empresa, un emprendedor, diciendo yo mejor contrato por una actividad específica. Lo que estábamos tratando en el programa pasado, de estado freelance. Ajá. Sencillamente. Para eso. ¿Quién se ve mal? El que dentro de su proceso productivo, eso no lo puede delegar. O sea, yo como una panadería, yo no debería estar cambiando cada semana al panadero, porque la mezcla no me va a quedar igual, la masa no me va a quedar igual. Tengo que entonces estar haciendo contratos si vamos a trabajar con fórmulas en específicas que no deben salir, pero entonces esa persona yo no la puedo estar subcontratando en funcionar. Hay puestos de trabajo que tienen que ser así. Entonces es donde viene una realidad de la calle, querido Henry, que usted y yo, como patrón y trabajador, nos sentamos a negociar. Venga, ¿para qué quieres país? Mira, y en la realidad lo que pasa es lo siguiente. Te voy a pagar 300 dólares mensuales. Te voy a pagar bien porque yo sé que las ventas me van a dar para pagarte bien, pero en el momento que tú vayas a renunciar, yo no te voy a arreglar con 300 dólares mensuales. Yo te voy a arreglar con un sueldo mínimo, te voy a arreglar. Hay algunas empresas que se apegan a lo que está, 130 bolívares. Otras dicen, yo te voy a arreglar con el equivalente a 50 dólares, por ejemplo, a bolívares. Y la verdad es que han sido pocos los casos que yo he conocido en que las partes han honrado eso. Quizás por lo que estoy diciendo más de un abogado me va a caer encima porque me va a decir, pero es que los derechos laborables no son irrenunciables. Así el trabajador le diga y le firme de que es que está bien, yo estoy de acuerdo con eso, tiene su derecho a reclamar. Sí. Así existe un contrato entre el empleador y el empresario con una hoja de cálculos, a lo mejor una liquidación. Ese ejemplo que yo te estoy colocando son derechos irrenunciables. Así esté en un contrato, así le haya puesto hasta el ADN del trabajo. Y la huella. Yo estoy de acuerdo con eso desde un principio. Así esté la firma y huella. Así esté, eso va en contra de la ley. Porque el deber ser es que cuando tú renuncies, yo te calcule conforme al salario integral. Y si tú realmente ganabas 300 dólares, yo debo arreglarte con 300 dólares. Es el deber ser. ¿Qué es lo que está pensando el empresario ahorita, el común? Yo tengo que tener la nómina, pero la nómina vive, la nómina come, la nómina hace un mercado, paga un colegio. Con 300 dólares logra resolver parte de eso. Chévere. Pero resulta que así lleguen en palabra. Y por eso digo, son muy pocos los que honran ese acuerdo. Que dicen, bueno, cuando yo ya renuncié, me salió, si me salió 200 dólares, si me salió 10 dólares, lo que le haya salido en función al tiempo, dicen, bueno, nosotros inicialmente, jefe, habíamos llegado a ese acuerdo y está bien. Hay más de uno que dice, no, a mí me tienen que arreglar con los 300 dólares porque era lo que yo ganaba. Conchale, pero es que mira, durante el año yo te pagué bien y hay muchos empresarios que les dan unas bonificaciones adicionales. Pero como abogada, tú a lo mejor entrarías en esa paz empleador, empleado, de que lleguen acuerdos internos. Normalmente, es preferible. En la parte laboral, siempre yo trabajo buscando mediar que lleguen a un acuerdo porque con el nivel de inflación que estamos aquí, la realidad es que el trabajador sale perdiendo. Así me diga un tribunal, es que le vamos a calcular la indexación. El tiempo, la emocionalidad que lleva para ese trabajador, llevar todo un proceso judicial, o sea, es fuerte. ¿Tú crees que para la empresa tampoco? No, es que la empresa también va perdiendo porque la empresa tiene que también buscar una representación y obviamente hay unas consecuencias legales, o sea, para ambas partes. Pero aquí es lo que yo siempre les digo a los empresarios es que se asesoren en materia laboral cuando lleguen a hacer esos acuerdos. La ley especifica unas condiciones de las cuales esas bonificaciones o ese dinero que da adicional no tenga incidencia salarial. Hay formas, hay formas de cómo los empleadores puedan mantener cómodos y contentos a su talento humano y no solamente por dinero, porque no significa que todas las personas van a ir a trabajar por dinero exclusivamente. He conocido casos y voy a hacer el siguiente ejemplo. La administración pública es uno de ellos. Si vemos cómo lo que ganan los funcionarios públicos no les es suficiente, ¿qué hace que ellos se sigan manteniendo ahí? La rosca. Llámese, llámese chanchullo, llámese rosca. Otros me han dicho porque yo he hecho esa investigación. No, Chama, es que mire, la verdad, yo ya tengo tantos años aquí que ya está en mi segunda casa. Ajá, y es que esa señora no come, no hace mercado, no vive, de alguna u otra forma solucionará. Pero ya generó tanta identificación con ese ente con el que está trabajando que ya para qué dejarlo. No, pero yo te voy a decir una cosa. Otros llegan y te dicen, no, es que la verdad es que yo aquí me siento cómodo trabajando porque es que tengo unos beneficios. Yo llego y chapeo como quien dice, yo saco el carnet de la gobernación de la alcaldía del ente donde esté y me atienden y tal. Entonces, ahí es donde uno dice, entonces, no es solamente la plata. Yo no creo que es identificación de nada porque siempre vemos con cara de culo los empleados públicos. Es que ahí es donde viene el punto. Y disculpe que lo diga así. Pero no renuncian. No renuncian. Entonces es donde viene. Que los mantiene. Yo ganaré esto por aquí, por encima de la mesa, pero por debajo de la mesa ganaré otro. Pero algo los mantiene. ¿Sí me explico? Porque ellos comen, ellos toman, ellos se risten, ellos toman. Ellos viven igualito que lo hace un trabajador en una empresa privada. Entonces es ahí donde yo siempre llamo al empresario, al encargado de recursos humanos, al administrador, en donde no nos quedemos solamente con las teorías tradicionales de la contratación, sino que para buscar mantener ese talento humano ahí, a veces no es solamente el dinero. Porque muchas veces los empleadores se concentran en que les tengo que subir el sueldo para que se mantengan. Y sabemos muy bien que subir el sueldo tiene unos efectos dentro de la estructura de costos de la empresa bastante altos que no siempre se puede sostener. Sí, Leonela, pero yo parto de esa idea de esos comerciantes que a lo mejor al empleado hay que mantenerlo bien, pagarle bien, para que haga bien su servicio, preste su servicio bien. Porque unos buenos días, una buena tarde, una sonrisa, al cliente no quita nada, absolutamente nada. Pero con lo que estamos viviendo ahorita es difícil a lo mejor poderle pagar bien a ese empleado. Es que ahí es donde viene el punto, Henry. Si sabemos económicamente que el empresario no puede decirle mira, es que te voy a pagar 500 dólares o en esto dejas que veas una noticia que la familia promedio tenía que ganar alrededor de 2.000 dólares para poderse mantener en Caracas mínimo. Aquí eso no se puede pagar. O sea, es imposible que eso aquí se pueda pagar. Entonces es donde yo les hago un llamado a que no se concentren solo única y exclusivamente en que tengo que subir el sueldo porque no van a dar los números en función como nosotros estamos viendo las ventas en la calle. Entonces es donde hay que empezar a utilizar otros recursos porque hay negocios que sin el sin el proceso productivo del talento humano no funciona. Ahora, ¿qué pasa con la gente del adulto mayor? Los viejitos, los del seguro social que van a decir que o están informando que van a ser este lo que tú me estabas acotando hace rato y que a lo mejor por la inflación y los acuerdos que van a llevar entre ellos eso no no incide en el seguro social en la vejez. No, ¿qué es lo que pasa? La pensión es otra cosa. El trabajador de la tercera edad que también esa es otra realidad que se está presentando mucho de la fuerza laboral son adultos ya de la tercera edad sino ya muy viejitos porque las personas jóvenes o no están o no quieren o miren lo que usted me está ofreciendo para mí o sea para mí no es suficiente o sea un promedio un adulto de 40 años que tiene una esposa y dos niños ganando 280 dólares no pueden pero un adulto mayor en donde es que bueno yo con 180 dólares es más si me ofrece 100 hasta por eso hago porque con eso compro la medicina te consigues cualquier historia entonces llegan a esos acuerdos y fíjate en los 14 años que yo tengo trabajando los que más honran esos acuerdos internos que llegan que ojo con lo siguiente no es que estoy diciendo que sean legales sino que son formas en las cuales las partes están buscando la manera de seguir teniendo talento humano y el otro necesito trabajar ellos son los que más honran esos acuerdos los que más le dicen las personas adultas son las que en 14 años yo he conocido casas en las que dicen no doctor o sea a mí me dijeron que me iban a arreglar con eso y si a mí me dicen que es así a mí me lo dijeron desde un principio habría que preguntarse a lo mejor será porque ellos creen que no van a conseguir otro trabajo por eso lo honran es que es verdad una persona de 65 70 años porque los he visto trabajando pero hay gente con 65 60 años como tú dices que están trabajando hay personas que a lo mejor o si son tercera edad pero que se ve muy bien que hacen la colita de los viejitos y lo mismo uno dice no tiene esa edad pero no sé que se entraba dentro de esas características y también influye el tipo de trabajo por ejemplo un contador que vaya a entrar a una empresa como un trabajador dependiente a los 70 años pues eso es un tipo de trabajo que perfectamente puede desarrollarlo yo digo lo contrato porque la experiencia habla tiene más experiencia hay algunas personas en una de las encuestas que vamos a estar montando en las redes hablaba de que precisamente les gustaba más contratar tercera edad porque eran más responsables claro porque como ellos tienen una necesidad y vienen de otra formación y un compromiso pues digamos que se mantiene más la puesta de trabajo ahora cuál es la duda que siempre se presenta que es que cómo hago para inscribirlo en el seguro social porque eso es una obligatoriedad que tienen todos resulta que el sistema de seguro social si permite registrarnos a ellos como trabajadores dependientes así ellos reciban pensión porque igualito si está todavía operativo ellos tienen que entrar dentro de eso y de hecho yo me fui aquí al seguro social precisamente averiguar a corroborar porque a veces una cosa es lo que lo que la costumbre se va haciendo ley otra cosa es lo que a veces la ley hace y otra cosa es lo que el sistema en línea me permite ok pero lo hace seguro social que lo permite inscribir a esas personas de tercera edad sumando semanas sumando que si ya a lo mejor supresionaba el mismo seguro social que es lo que pasa el seguro social inicialmente porque igual al empresario nos van a retener el tanto por ciento por la empresa eso sigue manteniendo ah bueno entonces si yo inscribo a ese trabajador dentro del seguro social tú tienes que hacer el desconto del porcentaje que te corresponde correcto pero resulta que el seguro social tiene una funcionalidad adicional no es exclusivamente la acumulación de las semanas para la jubilación el seguro social es que por ejemplo yo tengo un trabajador y el trabajador se accidenta y es declarado un accidente laboral hay una alícuota que paga el seguro social o que cubre el seguro social y la otra es mínima un bolívar o dos bolívares por eso es que tenemos una disparidad real en cuanto al salario porque como es posible la realidad es esa y vamos a ser sinceros yo como patrón no puedo decir bueno es que el salario son 130 bolívares yo le escribo en el seguro social con 130 bolívares el trabajador se me accidenta yo voy a pagar nada más el 33% la realidad en la calle es que la mayoría de los empleadores no tienen el corazón tan reduro para decirle viva con el 33% la realidad es esa la realidad es que la mayoría de los empleadores termina pagando el salario completo o vamos a ayudarlos en varias de las empresas a las que les trabajo hasta hacen ellos mismos las vendimias para ayudarlos porque el accidente que sufrió no tenía nada que ver con el aspecto laboral el patrono no tenía ningún tipo de responsabilidad pero humanamente el empresario venezolano no está dejando morir a sus trabajadores ok si estamos hablando del empresario porque venden un producto o ofrecen un servicio pero que pasa con aquellos que ofrecen servicios de mantenimiento de aire de mantenimiento a lo mejor de reparación de televisión licuador y todo que no si ayer o antier antes de este aumento salarial esto valía 20 dólares ya pasado mañana está costando 40 el doble que pasa cuando a lo mejor uno habla de ese aumento salarial y la inflación pero entonces como medir todo esto es que es donde nosotros entramos en ese conflicto de tú como consumidor pero mira es que tú la semana pasada yo te pregunté y el servicio costaba 50 dólares y ahora entonces que voy a contratar ahora cuesta 70 porque es que de algún lado tiene que salir el diferencial que tengo que pagar con liquidación o sin liquidación si mensualmente yo te tengo que pagar más en estatica de dónde va a salir eso tiene que salir de las mismas ventas del mismo servicio que se está prestando hay quien paga eso entonces lo que estábamos hablando antes de entrar a grabar hay dos opciones o aumento el precio del servicio o tengo que triplicar buscar más clientes para trabajar con volumen para poder pagar esa diferencia si yo ya tengo tengo una idea se me acaba de ocurrir se lo voy a decir ahorita al salir del programa al señor Jairo Guerrero vamos a buscar unas chicas malas prestadoras de servicio ok de guasa guasa con guasa caca ustedes saben y ponemos ese negocio redondo no sé qué me dirá el señor Jairo Guerrero de verdad al respecto pero fíjate es negocio ya va es negocio pero fíjate el sudor y lágrimas lo pondrá otro parece chiste pero qué pasa si yo como consumidor de ese servicio no no yo no tú como consumidor bueno podemos poner chico malo ya si también todo el mundo tiene derecho a trabajar en este país tú como consumidor de ese servicio te quedas sin trabajo la inflación te está llevando ya que no puede discúrbame pero para sexo y para mí si hay chamos miren las ventas en el estado de lo perdón a la gente claro yo no sé qué dirá mi amigo claudio bueno la lástima no es que para el cáncer no sé si hacerlo me contaron no me contaron yo de esa área no me he dejado pero no creo que baje Henry es que todo si yo no tengo poder adquisitivo independientemente para comprarme un kilo de harina o para pagar un servicio todo baja yo creo que para el sexo y para el licor siempre hay pero si tú analizas también o sea aquí en San Cristóbal las licorerías tú las ves que siempre tienen una venta eso es una realidad y la gente prefiere gastar o invertir en diversión que a veces pensar en las prioridades las necesidades no porque piensa cualquier cosa mira la semana fue dura porque me lo merezco porque me lo merezco pero dime si ahora también las personas dicen no mejor compremos y nos vamos para la casa y lo hacemos allá no porque tiene la cuaima no acuérdate que falta la harina porque siempre alguien tiene que hacer un llamado a conciencia a conciencia todo 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 va a influir cuando decimos ajá pero es que la plata no me está alcanzando incluso supe supe de un caso por un documental que hicieron en Colombia que las prestadoras íntimas empezaron a crear líneas de crédito porque las ventas de ellas bajaron tanto que ya el pago de contado no funcionaba y como todo el mundo pues tiene que dar la vuelta para ver cómo mantiene su negocio entonces tú te imaginas líneas de crédito en ese servicio o sea porque todo se ve afectado entonces nosotros ahorita estamos aquí como que ahora cómo vamos a calcular a ver o sea realmente con qué va a salir el estado pero eso es tan importante la gaceta para decir cuál va a ser el concepto y cómo va a ser el cálculo para empezar a crear estrategias ahora trabajamos por volumen será que nos lanzamos ofertas será que es que ahora tenemos buscamos nos enfocamos en aquellos high ticket de los clientes más costosos para que me cubra el resto y me dedico solamente a él pero la inflación aquí nos está llevando sí Leonela pero también otra cosa hay que esperar esta gaceta oficial que salga y que salga más clara a lo mejor que la que salió antes de años anteriores que todavía uno como que está así como que no es más mi presidente me aumentó el sueldo porque hay muchas personas que dicen eso ya va que gracias a mi presidente que gracias ojo no estoy tirándome a ningún factor político sino simplemente ya va vamos a aclarar un poquito las cosas es más explícame todavía nosotros tenemos el vacío del último aumento del sextatica de los 40 dólares porque esa gaceta no salió la última que salió especificaba que el cálculo iba a ser con el monto de mil bolívares después salió en una locución como la como la ahorita la del primero de mayo en donde hablaba de que igualito lo hizo el presidente bajaba 40 dólares pero la gaceta nunca salió que después vino de si Rodríguez aclarar cómo era el asunto que el presidente se había equivocado eso fue el año pasado y lo recuerdo con claridad y entonces ahora decimos el trabajador reclama el trabajador pelea el trabajador se molesta porque él está confiando en lo que el televisor y lo que la red social le está mostrando porque mi presidente dijo que iban a ser 130 dólares integral indexado pero realmente no está saliendo la gaceta ni el trabajador está comprendiendo de que lo que está aumentando son los bonos que no tienen hasta ahora digo hasta ahora porque no puede puede ser que mañana salga una reforma de la ley donde nos digan que ahora el estatal que si tiene una incidencia salarial o sea puede ser puede ser depende pero eso puede ser entonces hasta que eso no esté con una base legal el patrón no está así como que ahora que hago y tus recomendaciones doctora para ese empresario vamos a dirigirnos al empresario porque a lo mejor es el que le cuesta más estar produciendo constantemente obteniendo las ventas porque hay una calle que está dura y es que el empresario yo me pongo mucho en posición de ellos y algo aquí sí como un llamado a la conciencia a los trabajadores también porque a veces ustedes como trabajadores tienen el concepto que es que la empresa se queda con todo pero déjenme decirle que el empresario tiene muchos dolores de cabeza no es solamente tú tú nómina es que si yo tengo cinco tengo cinco familias bajo mi responsabilidad porque yo sé que esas cinco familias dependen del sueldo que yo tengo que producir como empresa o sea yo tengo que generar el proceso productivo tengo que buscar la materia prima tengo que crearme las estrategias para las ventas para poder pagar esos cinco hablando de una nómina pequeña de cinco familias mientras que tú te preocupes es por lo tuyo nada más y también yo hago un llamado de atención al trabajador a que aprenda a valorar el trabajo porque esto es una realidad también aplaudan muchachos aplaudan porque este que aprendan a valorar el trabajo porque a veces uno ve unas atenciones tan pésimas y el trabajador no entiende calidad de servicio calidad de servicio todo el proceso a veces el trabajador no entiende y no comprende que su salario sale del mismo trabajo que él hace entonces si tú vas a estar nada más en una tienda mandando mensajes y medio respondiendo amigo ¿de dónde va a salir su salario? de la venta que usted dejo de ir esa es la realidad escuchó este vez esa es la realidad y por aquí la tenemos atrás entonces no pero es que el patrón a mí me tiene que pagar porque a mí el estado me garantiza ahí es donde viene el patrón y dice no yo como que en esto no me meto como que mejor no porque yo si tengo que parir la plata para poder pagar y este está sentado nada más mandando mensajes y eso sin caer en cuenta en otros procesos productivos que uno dice los que roban que encima hacen las inversiones para poder mantener las materias primas para que tú salgas a vender y entonces se roban ¿cuál es la recomendación para el empresario? primero analizar la realidad de su empresa cómo está el enfoque a dónde quiere ir y que busque asesoría tanto financiera administrativa de recursos humanos legal ¿por qué? porque todo esto genera una estrategia integral yo soy de las que tú tienes una empresa tú no puedes mantener los departamentos como aquí aislados porque la idea que tú digas no ahora vamos a aumentar vamos a darle bonos como me ha pasado cuando llegan las empresas que ya están hasta aquí y hasta ese momento es que buscan la asesoría vamos a darle bonos porque así recursos humanos lo dijo porque la plata va a mantener contento al talento humano cuando llegan al tributario ajá y ahora cómo vamos a justificar todo esto y cuando llegan a lo legal ajá y ahora cómo vamos a pagar vacaciones y el resto de las cosas entonces no es tomar decisiones a lo loco sino saber proyectar el efecto que eso va a tener y otra cosa también que yo siempre les digo es que no todo es plata dependiendo obviamente del tipo de empresa del perfil del personal que está contratando a veces hay elementos que no se ven que no se analizan y que al trabajador le interesa ejemplo pago de cursos becas de estudio eso no tiene injerencia en lo que es la parte salarial pero resulta que un muchachito que está tratando de estudiar y de trabajar al mismo tiempo no que a mí me paguen el 50% de la mensualidad y me ayuden eso es ayuda y hay gente que sí lo valora pero es un beneficio para el mismo empleo exactamente y eso no va a tener una injerencia salarial entonces ahí es donde recursos humanos y administración se tienen que sentar con esa cabeza de empresa a analizar otras estrategias para no dejarlas de caer y aquellas empresas en las que la nómina ya de verdad no les está dejando dormir hay que reestructurar a veces tercerizar y a veces innovar porque también la tecnología aquí también juega ahorita un papel muy importante porque si hay puestos de trabajo o hay procesos productivos que se puede modificar adaptar utilizando la tecnología amanecer amanecerá y veremos doctora vamos a esperar de todas maneras ahorita sale la gaceta oficial del año pasado y todavía quedamos en esta pendiente quedamos con esta pendiente bueno ya llegando al final por el día de hoy recuerden ustedes suscribirse a cada uno de nuestros canales a escribirnos a través de las redes sociales igual estaremos respondiendo a través de un DM constantemente y si ustedes quieren asistir aquí a los estudios de conectado por supuesto y estar con nosotros participando en estos programas lo pueden hacer también les hago una invitación a que visiten la cuenta de arroba servinta en línea que es nuestra empresa aliada ella presta servicios legales y sobre todo está especializada en la producción de cursos online así que si tú estás en Venezuela o fuera de Venezuela puedes estudiar desde la comodidad de tu casa tu trabajo tus herramientas tecnológicas para seguir avanzando porque es que independientemente si tú eres trabajador bajo relación de dependencia o independiente el mundo profesional es competitivo y la preparación es indispensable entonces los esperamos la próxima semana por Conectados TV en arroba modernizando el derecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!